Hola, mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares Escuela de Cocina. Arroz chelo al curry, 200 gramos de arroz basmati o fino y largo, 40 gramos de manteca, 1 cebolla, 1 hoja de laurel, 6 clavos de olor, 1 cucharada de curry, el arroz basmati es un arroz fino, muy delgadito y generalmente aquellos que lo han probado saben que no tiene el mismo sabor que tiene el arroz, tiene un sabor más parecido a una pasta, lavamos varias veces el arroz, lo escurrimos, lo colocamos dentro de una cacerola e incorporamos la sal, la cebolla picada, el laurel, los clavitos de olor y por último lo vamos a cubrir con agua. Llevamos a cocinar, una vez que rompe el hervor bajamos el fuego y cocinamos hasta que el líquido se haya evaporado prácticamente por completo, una vez que esto se ha logrado, acá ya tenemos lo que se llama arroz chelo, quieren hacerlo así, así lo pueden hacer, le pueden agregar medio vasito de jugo de limón y lo sirven como arroz chelo, si no lo hacemos al curry, ponemos en una fuente para mesa o en un bols o donde ustedes lo quieran colocar, que lo vayan a servir, colocamos todo el arroz, le agregamos la manteca, la cucharada de curry bien abundante, lo mezclamos bien y ya tenemos nuestro arroz chelo al curry, como ven es muy simple, es muy fácil, especial para acompañar todo tipo de carne o por qué no comerlo así, un arroz chelo siempre es bienvenido y sobre todo en la cocina vegetariana, si te gustó dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas, como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.